¿Puedo grabar? Le damos las bienvenidas a este taller gratuito que se va a realizar en análisis espaciales, visualización web y reporte de datos geoespaciales mediante R-Project. Le damos la bienvenida a este taller que se va a realizar hoy día con el especialista Anthony Barja, que él es un conocedor en el programa de Software R. ¿Y cómo se va a realizar este taller? Va a ser muy interactivo. Van a poder realizar las consultas, van a poder activar el audio, van a poder escribir en el chat cualquier consulta que se vaya realizando en el taller. Más que nada, vamos a dar pase a Anthony Barja para que se presente y podría realizar este contenido que hoy día lo tenemos preparado para ustedes. Listo, ¿qué tal? Buenos días. Sí se me escucha perfecto, ¿verdad? Sí, Anthony, se escucha correctamente. Ya, listo. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Anthony Barja, soy especialista en sistemas de información geográfica. A la vez me desempeño también como desarrollador en la misma temática. El día de hoy vamos a ver un poco cómo integrar diferentes tipos de paquetes para poder realizar tanto análisis espacial, el tema de la visualización, tanto de forma estática y a través de la web. En este caso vamos a utilizar la librería de Leaflet. Y también les voy a dar un poco a conocer los diferentes paquetes que existen dentro del ecosistema espacial de R. Y a la vez, lo más importante, cómo estos resultados podemos plasmarlo a través de reportes, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar una nueva tecnología que en este caso, no sé si ya han tenido la experiencia de poder haber escuchado sobre R.Mardown. Esto es una evolución o un siguiente nivel de este tipo de reportes o diferentes tipos de resultados que se pueden obtener a través de este tipo de tecnología, ¿no? Que en este caso es cuarto. Entonces, para esto, igual en la caja de comentarios recuerden que siempre pueden dejar sus consultas. Esto lo vamos a ir aclarando de repente en la parte final. Y para esto voy a compartir mi pantalla porque también se les ha preparado, a ver, un momento. Se les va a compartir este drive. Seguramente ya lo van a adjuntar ahí por el medio del chat. Pero en este drive, básicamente, ustedes van a tener todos los insumos que vamos a tocar el día de hoy. Como, por ejemplo, el QMD del cuarto, los scripts que se van a utilizar. Bueno, el resultado, esto lo vamos a obtener. Y los datos que se van a utilizar, ¿no? Pero todos estos datos también nosotros los vamos a obtener a través de, mediante códigos de R. Ok. Entonces, sin más que decir, voy a empezar con el taller. Vamos a empezar con este script. Este script está en la parte de, en el drive que les van a adjuntar. Va a ser el primer script que vamos a hablar sobre, bueno, el segundo que vamos a hablar un poco sobre el taller. Para este, para esta ocasión vamos a, vamos a usar algunas librerías que seguramente ya si ustedes vienen un poco utilizando R, o de repente han escuchado por algunas sesiones pasadas ya, o talleres pasados por, por parte del, por parte de la, de la, de la empresa, ¿no? De geomática ambiental, o de repente ya han ido un poco revisando alguna documentación, quizás por ahí, por redes sociales han venido escuchando. El primer paquete es básicamente RGG, que es un paquete que nos permite integrar lo que es la plataforma de Google Art Engine a través de R. El paquete de GeoPerú es un paquete recientemente nuevo, ha sido desarrollado por un cusqueño, que básicamente lo único que hace es bajar la información, tanto a nivel departamental, provincial, distrital, y también un poco sobre las áreas naturales protegidas. Este paquete es muy similar al paquete Perú SDEF, que es un paquete también muy similar. El paquete MapView nos va a poder ayudar a trabajar de forma interactiva dentro de R, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos dentro de cualquier plataforma de sistemas de información geográfica, como en este caso ya sea el RGIS, o en este caso el QGIS, siempre tenemos esa facilidad de poder trabajar con los datos, ¿no? De poder acercarnos, hacernos zoom, visualizar de forma interactiva en el panel visualizador que justamente tiene toda interfaz gráfica de usuario. Pero ya cuando trabajamos con una ID como es RStudio, quizás el tema de la visualización cuando lo vemos en los plots es de forma estática, ¿no? No podemos hacerle scroll. Pero este paquete MapView nos va a permitir eso, nos va a permitir poder tener una pantalla interactiva y poder ver los resultados dentro de R. El paquete SF es la evolución del paquete SP, seguramente ya hayan escuchado mucho sobre el paquete SP, que es básicamente Spatial, que básicamente fue uno de los pioneros que nos empezó a trabajar con el paquete para trabajar todo lo que es datos vectoriales, pero la evolución ahora es más trabajar con SF, ¿no? Igualito Terra, que es la evolución del paquete Raster. Tidy Terra, que nos va un poco a generar visualizaciones muy atractivas, utilizando la misma sintaxis de GigiPlot. Para los que no conocen, el paquete GigiPlot es un paquete muy especializado para poder realizar diferentes tipos de visualizaciones dentro de R, ¿no? Y luego vamos a utilizar, bueno, un poco de Tidyverse para poder hacer modelamiento de datos. PyChore, que básicamente nos va a ayudar a juntar varios plots en un solo panel. Y GigiPlot, como su primer nombre lo dice, nos va a permitir hacer visualizaciones, o sea, mejor dicho, nos va a ayudar a crear algunos GigiPlot, ¿no? Estos son todos los paquetes que estamos utilizando para este taller. Recuerden que si ustedes buscan en cualquier buscador, ¿no? De preferencia, por ejemplo, ponen Tidy Terra en R, les va a salir básicamente su página web. Les va a salir algunos artículos y sobre todo les va a salir todas las funciones que estos tienen como tal, ¿no? Y a la vez están documentadas y a la vez también tienen algunos ejemplos que ustedes pueden replicarlo, ¿no? Esto es lo de bueno de todos los paquetes que están construidos en R, ¿no? Entonces, acá también está sobre GeoPerú, acá hay algunos ejemplos. Bueno, no hay muchos ejemplos, pero sí las funciones que esta posee, ¿no? Entonces, esto es un poco, así es que voy a, en este caso vamos a cargar los paquetes. Entonces, recuerden que toda esta configuración de Google Art Engine, entre otras, lo vamos a profundizar quizás más en otras sesiones o quizás ya por parte de lo que se pueda llevar más adelante. Ok, esta función Get ANP lo único que me hace es obtener justamente como su nombre lo dice, ¿no? Un área natural protegida del Perú, solamente le ponemos el nombre del ANP y automáticamente ya tenemos en la parte de la consola, ¿no? Se puede ver justamente la descripción, ¿no? Que en este caso es un tipo polígono, está una proyección WGS84 y básicamente esto vendría a ser el resultado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, identificar qué proyección cartográfica, utilizamos esta función que es propiamente del paquete SF, ¿no? Y nos dice justamente que está en un WGS84, ¿no? Ahora, para conocer las columnas, ¿no? Que este dataset posee, solamente utilizamos la función Names y automáticamente podemos ver toda la set de columnas que este posee, ¿no? Dentro de su tabla de atributo. Con la función DIM podemos ver el número de filas y columnas, en este caso solo hay una fila porque solamente es un área natural protegida, pero tiene cinco columnas, ¿no? Ahora, lo más interesante, si nosotros queremos visualizar, por ejemplo, el contenido que este posee, ¿no? De forma interactiva, como lo hacemos en WGS, utilizamos la función MapView y esta automáticamente aparece aquí, ¿no? Y cómo se pueden dar, ahora sí podemos hacer un scroll, podemos reducir, ¿no? Incluso nos permite cambiar los tipos de mapa base, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos de OpenStreetMap, tenemos la de SRI, el satelital, ¿no? Tenemos el topográfico, ¿no? Entonces, esto es lo más llamativo, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos en QG, siempre tenemos que cargar los basemaps, pero en este caso, utilizando MapView, se pueden dar cuenta que esto ya lo tenemos disponible, ¿no? Y lo más interesante, si ustedes hacen clic al polígono, pueden ver justamente la tabla de atributos que esta posee, ¿no? Eso es lo más atractivo de este paquete. Ahora, en este caso vamos a, por ejemplo, ya a trabajar un poco con la plataforma de Google Art Engine para poder extraer información y a la vez también trabajarlos dentro de R. Para esto, vamos a convertir este objeto que ustedes están visualizando, esto está en una, digamos, en la parte local, ¿no? O en lo que es en mi espacio de trabajo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con esta función que es sfasee, lo único que va a hacer es transformar este objeto a un feature collection, que básicamente viene a ser un tipo de objeto que se suele trabajar en la plataforma de R Engine y que básicamente representa los datos vectoriales. Entonces, con esta única función lo que va a hacer es transformar. Entonces, yo lo voy a correr y para darme cuenta que esto ya está en la plataforma de R Engine, voy a utilizar la función getInfo. Entonces, cuando yo utilizo la versión getInfo, se van a dar cuenta que aquí me aparece, ¿no? Una serie de descripciones que está relacionado con cada geometría, ¿no? Que justamente tiene el polígono, ¿no? Entonces, toda esta sentencia de acá, básicamente ya viene a ser un objeto en R Engine, ¿no? Y en su espacio de trabajo, si ustedes pueden notar, ya parece que es un feature collection, ¿no? Ahora, si yo quiero visualizarlo esto a través de R Engine, utilizamos la función map layer, ¿no? Que básicamente, si nosotros trabajamos en la plataforma de R Engine, vamos a poder notar que esto fácilmente se puede visualizar en el mismo visualizador del JavaScript, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer esto a través de R. Van a poder visualizar que el map layer también se va a poder visualizar en este panel. Pero este panel ya no es el de Matview, sino es el de Google R Engine, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo hago clic, no se va a poder visualizar el pop-up, ¿no? No se va a desplegar nada porque esto está en la plataforma de R Engine, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el mismo map layer de R Engine, ¿no? Está construido por detrás, ¿no? Con el backend de Leaflet. Por eso es que tenemos esta opción de poder escoger diferentes tipos de mapa base. Pero este objeto que ustedes están visualizando ya está en la plataforma de R Engine, ¿no? Entonces, yo acá, básicamente, he construido una pequeña función, ¿ya? Y esto también se va a explicar, digamos, ya a más detalle posiblemente en el posterior curso o donde ya entramos más a detallar de estas funciones. Pero lo único que está haciendo aquí es obtener el dataset de los datos de precipitación de Chirps, ¿no? Y en este caso estamos, básicamente, extrayendo los datos de este año, ¿no? Desde enero, ¿no? Hasta junio, ¿no? Bueno, hasta los días que esté disponible dentro de junio. Entonces, yo voy a correr esto, ¿no? Bueno, esta función de acá, el EE Extract, lo único que va a hacer es consumir, ¿no? O extraer todos los datos de este dataset de precipitación a este objeto, ¿no? A este objeto que ya está, digamos, en un objeto de Picture Collection, ¿no? Que básicamente representa al área natural protegida. Entonces, yo voy a hacer una estadística zonal. En este caso, estoy utilizando la media. Pero esto va a depender mucho de acuerdo a los análisis, ¿no? Puede ser la media, la desviación estándar, la mediana, entre otros, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya he extraído los datos. Y yo, básicamente, imprimo. Aquí ya yo tengo toda la colección, ¿no? De datos de precipitación a nivel diario, ¿no? Para esta región, ¿no? Desde el primer día disponible del mes de este año, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, la estructura del dataset, si nosotros visualizamos, está en un formato ancho, ¿no? Que se le suele decir un formato ancho porque está separado por distintas columnas, ¿no? Pero lo bueno es que dentro del paquete Tidyverse tenemos diferentes funciones que nos van a permitir estructurar la data, ¿no? Y una de estas funciones es justamente la función Pivot Launcher, ¿no? Que es una función que nos va a permitir transformar este formato ancho a un formato largo, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar esta función y ahora se van a dar cuenta que ya no lo tenemos en este formato, ¿no? Si no, ya lo tenemos en un formato largo y a su vez ya lo tenemos por fecha, ¿no? Fecha y el valor de precipitación, ¿no? Ahora, dentro del paquete Tidyverse, si bien es cierto, es un universo, como suele mencionarse, hay múltiples paquetes, ¿no? Dentro de ellos, cuando nosotros cargamos internamente en R Tidyverse, ya estamos cargando el paquete Gigiplot, entre otros. Entonces, inicialmente les comentaba que Gigiplot es un paquete que nos permite realizar distintos tipos de gráficos, ¿no? Gráficos estadísticos principalmente, pero con el paquete SF tiene una integración, ¿no? Que nos va a permitir también visualizar de forma estática datos a generar, mejor dicho, mapas dentro de R, ¿no? En este caso, por ejemplo, los datos de precipitación que yo tengo los voy a plotear simplemente utilizando un G-online y pueden darse cuenta que aquí ya está visualizando, ¿no? Toda la gráfica de precipitación, ¿no? Que ha habido en ese lapso de tiempo. Ahora, si queremos ser un poco más detallistas en este tipo de gráfico, podemos agregar más estilos, podemos agregar un título, un subtítulo, ¿no? La fuente, entre otras, ¿no? Y este caso, por ejemplo, dentro del parámetro LAPS podemos agregar eso, ¿no? Entonces, yo voy a imprimir esto y acá ya, por ejemplo, pueden ver que he agregado un título, ¿no? Acá abajo está la fuente, ¿no? El año. Y esto también puede ir variando. Entonces, si ustedes desean, se puede personalizar el tipo de fuente, se puede agregar un tipo de color, una rampa de color, entre otras, ¿no? Y todo esto está justamente dentro de la parte de Gigiplot, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este segundo gráfico, estoy haciendo un simple mapa, ¿no? Donde está básicamente el Parque Nacional, ¿no? De la Cordillera Azul. Pero también existen paquetes que nos permiten poner, por ejemplo, una barra de escala, ¿no? El norte, entre otras cositas más, ¿no? Que en este caso no la voy a tocar, pero sí existe la posibilidad. Y el paquete, en este caso, es Gigi Special, ¿no? Que te va a permitir realizar todo esto o el paquete Team Up también. Entonces, como pueden ver... Antonio, a ver una cosita ahí para resaltar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que utilizan Google Air Engine bastante trabajan con JavaScript, ¿no? En su misma plataforma, ¿no? Hoy en día, R agrega todo este potencial, ¿no? Y cuando tú dominas, por ejemplo, Anthony domina lo que es R, ciencia de datos, utilizando ya otros paquetes, ¿no? Donde que tú descargas información ya de la nube de Google Air Engine que está y realizas estos tipos de gráficos, ¿no? Mapas interactivos, ya utilizando el potencial que tiene R, porque R tiene la parte estadística, tiene la parte gráfica, te va a dar mejores gráficos que utilizando dentro, a veces, utilizando solamente Google Air Engine en JavaScript, ¿no? Acá te puede dar más potencialidades. Justo más adelante, Anthony va a hablar sobre los reportes, ¿no? Y más interactivo vas a realizar las interacciones con datos vectoriales y raster, ¿no? Ya, eso quería indagar un poco más, Anthony, en ese tema. Sí. Listo, ingeniero. Sí, justo aquí, bueno, en esta función también quiero agregar un poco esto. Por ejemplo, si en esta opción tenemos el primer plot, ¿no? Que salía sobre esta gráfica de precipitación. En este segundo plot, por ejemplo, tenemos los mapas, ¿no? Ahora, ¿cómo integro estos dos plots en un solo panel? Justamente utilizando este símbolo vertical, ¿no? Podemos unir tanto el plot 2 con el plot 1. Podemos utilizar también la función más y se puede unir, ¿no? Y eso es algo bien agradable porque imagínate que puedas tener serie tipo de gráficos diversos, ¿no? Y quieras unirlo en un solo panel, esto te va a ayudar, ¿no? Incluso puedes hacer también sentencias muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, el panel 1 más el panel 2. Y eso quiero, por ejemplo, que esté dividido o separado en la parte inferior por un panel que en este caso sea 3, pero yo lo voy a poner el panel 1. Y aquí se puede ver, ¿no? Y así puedes hacer más y puedes configurar más sobre este tipo de configuración que puedes hacer en los gráficos, ¿no? Y eso es algo interesante que también nos proporciona, en este caso, los paquetes que están disponibles dentro de R, ¿no? Bueno, aquí, como ya les comentaba, yo no tenía los datos de Ucayali, sino que le hemos bajado con ese paquete de GeoPeru. Y los datos de precipitación, en este caso, los vamos a guardar tanto en un formato GeoPackage y, bueno, el dato tabular en un formato CSV, ¿no? Que es un formato que se suele mucho utilizar, pero también puedes exportarle en un formato XLSX, un formato de Excel, que también se suele utilizar bastante. Aquí ya no vamos a, en esta primera parte de esta sesión, como hemos podido notar, solamente hemos trabajado con un objeto vectorial, que le hemos pasado a un objeto de R-Engine, hemos bajado información y hemos podido visualizar de forma, digamos, de una forma un poco rápida, ¿no? Utilizando justamente la sintaxis de Gigiplot, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con datos raster, que también es, digamos, una parte de tipo de datos que se suele trabajar bastante dentro de los sistemas de información geográfica, ¿no? En este caso vamos a bajar todo el consolidado de los datos diarios que se tiene, por lo menos dentro de este rango de estos meses de este año, utilizando la función ee-as-rast, ¿no? También existe función ee-as-stars, para los que no han escuchado mucho sobre stars, es un paquete que va a un siguiente nivel de poder trabajar con datos vectoriales, ¿no? Si alguna vez han escuchado sobre los data cubes, ee-as, digamos, el paquete star tiende un poco a tener la misma filosofía. Entonces, en este caso vamos a trabajar con ee-as-rast, que básicamente vamos a descargar los datos raster que están en Google R-Engine para tenerlo nosotros a un nivel local, ¿no? Recuerden que la escala, disculpen, la escala va a depender mucho de la imagen satelital que ustedes están trabajando, ¿no? Por ejemplo, si están trabajando con imagen Landsat, posiblemente aquí la escala tiende a variar, no sé, a 30, a 60, a 120, ¿no? 10, si trabajamos con imágenes Sentinel, entre otros. Entonces, esta función nos va a descargar a nuestro local, recuerden que siempre nos va a pedir una imagen, que en este caso es el image collection que nosotros tenemos, la región, que básicamente es el objeto, ¿no? La ruta donde se va a almacenar y la escala. Como pueden notar, ya se ha descargado la información, esto ya lo tenemos en local. Si nosotros nos vamos aquí a datos, aquí está, ¿no? La precipitación de chips. Si nosotros hacemos un print, por ejemplo, podemos darnos cuenta que ya está un objeto spRast, que es algo similar al objeto raster, que si estuviéramos trabajándolo con el paquete raster, ¿no? Que vendría a ser un stack, mejor dicho, ¿no? Dentro del paquete raster. En este caso, yo voy a utilizar la función mask y crop para poder un poco enmascarar y solamente quedarme con la forma que éste posee, ¿no? Entonces, una forma de poder visualizar, puedo utilizar la función plot, y por ejemplo, yo voy a utilizar aquí esto de acá, el raster, y voy a extraer solamente el primer objeto, y se pueden dar cuenta que aquí ya tengo los valores de precipitación para esta área natural protegida, ¿no? Pero lo más interesante, si ustedes pueden notar aquí, los píxeles están muy gruesos y muy notables, ¿no? Hay una forma de poder suavizarlo, y eso lo voy a hacer justamente con esta función focal, ¿no? Entonces, ahora yo voy a plotear nuevamente este mismo mapa que pueden ver acá, y aquí ya está en un aspecto más suavizado, ¿no? Que visualmente es más atractivo que tenerlo de esta forma, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo es solamente hacer más suavizado el tema de los píxeles, ¿no? Para tener una mejor visualización. Entonces, aquí voy a utilizar ya sí las funciones de Tidy Terra, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando les comentaba, Tidy Terra tiene ese potencial de poder utilizar la misma sintaxis que tiene Gigi Plot para poder visualizar datos raster, ¿no? Y lo más interesante, si ustedes ya han tenido experiencia trabajando con sistemas de información geográfica como QGIS, ¿no? GrassGIS, Saga, entre otros, se van a dar cuenta que cada software tiene paletas de colores especializados para cada tipo de temática. Por ejemplo, GrassGIS tiene paleta de colores para temperatura, para precipitación, para topografía, y un sinfín de temáticas. En este caso, el paquete Tidy Terra justamente nos ayuda a jalar esas paletas de colores para poder visualizarlos a través de R, ¿no? Y cuál es lo más, digamos, especial que tiene. Que ya no vas a poder, digamos, ya no vas a poder trabajar en distintos software, ¿no? Sino que todavía lo estás trabajando dentro de R. Y, por ejemplo, aquí yo estoy jalando la paleta de GrassGIS y estoy utilizando la paleta de precipitación, ¿no? Y como pueden darse cuenta, estoy utilizando prácticamente la misma sintaxis que hemos utilizado en GUClock, ¿no? Entonces, aquí básicamente yo ya tengo la, digamos, la precipitación diaria, ¿no? De este primer objeto, ¿no? Ya con los bordes de los polígonos, ¿no? Y también los datos raster ya visualizados en este tipo de mapa, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta función que estamos haciendo solo está pasando para un objeto. Pero recuerden que no tenemos un objeto, ¿no? ¿Cuántos objetos tenemos? Fácilmente lo vamos a sacar esto con la función names y vamos a hacer una longitud. Y tenemos 121 objetos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer 121 mapas para esto. Entonces, no lo vamos a replicar esto 121 veces para poder imprimir este tipo de mapas. Lo que hacemos es crear una función, ¿no? Donde esta función lo único que vamos a pasar como parámetro va a ser el número de posición de objetos que va a ir iterando, ¿no? Conforme va imprimiendo el mapa y lo que vamos a hacer es guardarlo, ¿no? Entonces, esta función la hemos creado y vamos a utilizar una función que se llama la play. Lo único que va a hacer es iterar al igual que estuviéramos utilizando la función bucle del for, ¿no? Solo que la play es más como una programación, digamos, una programación más adecuada en R, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí, voy a abrir una carpetita para que ustedes vean cómo esto se ve imprimiendo. Vamos a poner plots. Por ejemplo, aquí en plots yo no tengo nada, ¿ya? Y lo vamos a particionar un poco la pantalla para que esto se pueda ver. Entonces, yo voy a correr esto de acá y como pueden dar cuenta, automáticamente se van a ir imprimiendo todos los mapas, ¿no? De estos 121 objetos que tenemos, ¿no? Justamente con esta función que hemos desarrollado. Ahora, ¿por qué estoy desarrollando estos 121 mapas? Entonces, la idea no es visualizar todo como si fuera, digamos, teniéndolo por diferentes paneles, sino hacer una visualización mediante un GIF, ¿no? Hay veces el GIF cuando ustedes lo muestran van a ir viendo cómo va a ir cambiando, ¿no? Los patrones espaciales que tiene la precipitación. Entonces, lo único que yo voy a hacer es justamente rutear, ¿no? O poner la ruta de mi carpetita donde están todos estos gráficos que se están yendo generando ahora. Y lo único que voy a hacer es con la función GIFSYNC, GIFSKI, ¿no? Esta función de este paquete nos va a ayudar a poder justamente elaborar un GIF de todos estos plots. Dentro de los parámetros puedes ponerle, por ejemplo, un ancho, un alto y también el lapso de tiempo que va a ir cambiando, ¿no? Entonces, yo voy a correr esto. Vamos a correr esto de acá. Ya se va generando el GIF, ¿no? Como pueden ver, aquí ya tenemos todos los gráficos. Si yo abro, por ejemplo, uno y ya tengo ahí un gráfico, ¿no? Y, por ejemplo, el 120, ahí está el otro gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con esto de acá voy a llamar, ¿no? Y acá ya tenemos el GIF, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos todos los datos diarios, ¿no? De precipitación para nuestra cuenca, ¿no? Justamente durante este lapso de este mes, ¿no? Imagínate que tú tienes una gráfica así como, por ejemplo, los valores de NDVI o los valores de cualquier otro indicador, sea, por ejemplo, gases contaminantes, ¿no? Como, por ejemplo, el dióxido de, no sé, el dióxido de azufre, entre otros, ¿no? Gases que justamente el ecosistema de satélites de Sentinel-5 nos ofrecen, ¿no? Entonces, puedes generar estos tipos de visualizaciones que te van a ayudar un poco a perfeccionar los reportes que tú puedes realizar cada, no sé, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, o conforme el estudio lo requiera, ¿no? Y si se han dado cuenta, todo esto lo hemos hecho a través de R, ¿no? Entonces, eso es lo más atractivo, ¿no? Que podemos un poco ir trabajando dentro de este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, como hemos podido notar, hemos visto un poco de gráficos y un poco de análisis espacial en este primer script, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer ya es un poco ver el aspecto visual, ¿no? El aspecto visual de esta información que nosotros hemos logrado extraer, ¿no? Y para esto, por ejemplo, vamos a, ya vamos a trabajar un poco la parte de la visualización web, ¿no? Y para esto, justamente, vamos a trabajar con el paquete de Leaflet, ¿no? Que es un paquete, bueno, más que un paquete, Leaflet es como tal una librería nativa de JavaScript, ¿no? Que básicamente nos va a permitir trabajar todo lo que tiene que ver con mapas, ¿no? A través de la web, ¿no? Y Leaflet es bastante bueno, al igual que OpenLayer, si alguna vez han escuchado sobre OpenLayer, es algo similar a trabajar con Leaflet, solo que tiene otra forma de, digamos, otro tipo de sintaxis, pero también trabaja por el lado de JavaScript, solo que en este caso lo vamos a trabajar a través de R, ¿no? Entonces, para este caso yo voy a cargar la librería, SF es un, ya hemos explicado un poco con respecto a ello, Leafem y Leafpop son algunas peculiaridades de Leaflet, solo que configuradas un poco para poder trabajar algunas peculiaridades al momento de configurar algunos pop-ups, entre otros tipos, dentro de Leaflet, ¿ya? Y los paquetes HTML y HTML, lo único que te hace es trabajar todo lo que es HTML a través de R, cosa que ya no lo haces, por ejemplo, muchos desarrolladores, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen su programa, más que nada su maquetado de página, lo pueden hacer a través de Visual Studio Code o cualquier otro editor utilizando HTML, ¿no? Que es lo más normal. Pero este paquete justamente lo que hace es que tú puedes trabajar HTML a través de R, ¿no? Y así hay paquetes, por ejemplo, para poder trabajar también la hoja de estilos, que es el CSS, también lo puedes trabajar dentro de R, ¿no? Y también puedes trabajar JavaScript dentro de R. Y seguramente han escuchado mucho de cómo otras personas trabajan Python dentro de R, ¿no? A través de Reticulate, que es un paquete que también te permite hacer un poco esta integración de poder utilizar estos dos tipos de lenguaje de programación, ¿no? Entonces, lo único que yo voy a hacer es básicamente realizar el mapa, pero en este caso nos vamos a focalizar en Leaflet, ¿ya? Aquí yo voy a leer ya los datos que hemos extraído, que en este caso es la forma del área natural protegida. En este caso yo estoy adjuntando un logo que lo voy a adjuntar a mi mapa web, que en este caso es un logo justamente de la propia geomática, ¿no? En este caso su propio logo. Y antes de poder empaparnos con todo este código largo, simplemente cuando yo hago la función Leaflet, ¿no? Imprimo Leaflet nada más, me va a salir este panel del más y menos, pero no me va a salir el mapa, solamente me va a salir esta interacción. Si nosotros podemos adjuntar un gráfico, podemos, digamos, visualizar ese gráfico o un PNG incrustado en este mapa, bueno, más que mapa, en este panel interactivo, donde vamos a poder nosotros hacer zoom y poder minimizar. Pero ya cuando yo agrego la función addTiles, ¿ya? Lo que va a ser el tiles nativamente me va a agregar el mapa base de OpenStreamMap, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya yo ya tengo con estas dos funciones, ¿no? Básicamente ya ha construido un mapa web. Solamente el mapa base, que en este caso es OpenStreamMap. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, no quiero tener OpenStreamMap, sino otro tipo de mapa base? También lo podemos hacer, por ejemplo, podemos tener el satelital, ¿no? Pero para obtener el satelital, ya vamos a utilizar otra función que se llama ProviderStyle, ¿no? Entonces, aquí dentro de parámetro me va a pedir qué tipo de mapa base yo deseo poder visualizar. En este caso vamos a poner la de ESRI, ¿no? Que es básicamente la que justamente tiene el mapa satelital, ¿no? Entonces, aquí ya, por ejemplo, tenemos este satelital. Y ahora, ustedes se pueden preguntar, Anthony, ¿y cómo conozco todos los mapas bases que está disponible para poder trabajar en Leaflet? ¿No? Utilizamos solamente Providers, ¿no? Y acá, por ejemplo, ponemos un dólar y tenemos todos los mapas bases que tenemos disponibles para poder trabajar dentro de Leaflet. Ahora, ustedes dirán, ¿todos son gratuitos? No, no todos son gratuitos. Recuerda, si tú quieres utilizar un mapa de JIR, JIR es una plataforma que nos proporciona diferentes tipos de servicios, ¿no? Dentro de sus servicios está el tema de la geocodificación, está el tema de poder generar dashboard, el tener un propio server dentro de su infraestructura, y distintas funcionalidades, digamos, que nos proporciona este tipo de servidores. Pero para ello, nosotros que tenemos que tener una suscripción, ya sea un pago mensual, un pago anual, dependiendo de las funciones que uno realiza. Pero recuerden que también tiene una versión gratuita, que también, obviamente, te registras, te da un lapso de tiempo, una cantidad limitada de información que puedas subir a su plataforma. Pero cuando ya tú tienes una suscripción, te van a dar un token. Y ese token es la que se va a poner dentro de Leaflet para poder visualizar todos sus mapas bases, ¿no? Al igual que de Largis, ¿no? En Esri, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de mapas bases. Estos mapas bases también van a estar disponibles siempre y cuando tú tengas un token activado. En este caso, recuerden que cuando trabajamos con Leaflet, tenemos algunos mapas bases gratuitos, como la de OpenStreamMap, el satelital, los mapas de carto, ¿no? Las de Positron, que también son algunos estilos dark, por ahí, que han podido visualizar, quizás, que son de modo gratuito, ¿no? Recuerden que estos tiles, que ahorita estamos visualizando, son tiles que son imágenes de tipo ráster, ¿no? O mejor dicho, son PNGs, en otras palabras, ¿no? Que conforme vas haciendo tú scroll, ¿no? O zoom, se van a ir actualizando. Pero hoy en día existe una nueva tecnología que se llama los tiles de forma vector. O sea, ya no tienes, o sea, imaginemos que tú tengas tu mapa base, ¿no? Como el OpenStreamMap, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Y, digamos, yo quiero, por ejemplo, personalizar más, ¿no? Este mapa base, quizás que no salga de este color. Quizás la parte urbana salga un color más oscuro, las vías salgan de color rojo, ¿no? Todo eso se puede personalizar a través de los tiles de forma vectorial. Y para esto ya no utilizamos leaflet, sino utilizamos map libre, que es otro tipo de tecnología que va un poco del lado de Mapbox o Map Tealer, ¿no? Que también está disponible dentro de R, pero eso es, digamos, a forma de comentario para que ustedes puedan ver un poco más qué es lo que se puede realizar dentro de R, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya he adjuntado un poco lo que hemos visto, ¿no? Cómo cambiar mapas bases, pero con la función AddPolígono, por ejemplo, si yo imprimo hasta aquí nada más, se pueden dar cuenta que yo he imprimido, ¿no? En este caso, la forma del polígono, ¿no? De mi área de estudio, ¿no? Con esta imagen satelital, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo puedo agregar la gráfica, ¿no? De la serie de tiempos que hemos visto, que es este P1, vamos a ponerla aquí, esta gráfica de serie de tiempo en un pop-up dentro de este mapa, ¿no? ¿Con qué? Con la función AddPopUpGraph, ¿no? Lo único que va a hacer es agregar este gráfico dentro de mi mapa, ¿no? Por ejemplo, yo voy a correr hasta acá el script, ¿no? Y si yo hago clic, automáticamente ya aparece ese gráfico que hemos justamente elaborado ya dentro de nuestro mapa, ¿no? Ahora, si yo quiero agregar un panel controlador aquí, ¿no? Una que me salga para poder controlar los layers, cuando quiero desactivar mi área de estudio, quiero activar mi mapa base o cambiar mi mapa base, por ejemplo, ya no quiero visualizar OpenStreetMap, sino un satelital, eso me va a ayudar con el AddControlLayer, ¿no? Por ejemplo, yo voy a imprimir esto acá. Y, por ejemplo, aquí yo ya tengo, ¿no? Esto puede estar oculto o puede estar así como se puede notar, ¿no? Abierto, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, yo quiero cambiar OpenStreetMap, lo cambio OpenStreetMap. Quiero satelital, está en satelital, ¿no? Y puedes ocultar o desactivar tu área de estudio, ¿no? Y así puedes tener múltiples capas, ¿no? Y nuevamente, si yo hago clic, nuevamente vuelve a salir el pop-up, ¿no? Y eso ya está configurado. Ahora, dentro de Leaflet existen muchos plugins. Y los plugins, estos plugins, al igual que nosotros tenemos en QGIS, ¿no? Tenemos la opción de poder instalar los complementos o plugins. ¿Por qué instalamos esto? Porque necesitamos alguna funcionalidad que de repente no está dentro de QGIS nativamente, ¿no? Entonces, hay muchos plugins en QGIS para poder trabajar distintas cosas. Y dentro de Leaflet también tenemos distintos plugins, ¿no? Para hacer mapas de calor, para poder hacer el tema de geocoding, para calcular la ruta más cercana, entre otros. Existen muchos plugins de Leaflet, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar un pequeño plugin que me va a poder ayudar a agregar un pequeño acá, un minimap, ¿no? Un minimapa para poder visualizar dónde está focalizado esta área de estudio, ¿no? Y eso justamente lo hacemos con la función minimap, ¿no? Entonces, si yo imprimo el minimap, se van a dar cuenta que aquí, por ejemplo, está focalizando al área de estudio, ¿no? Y conforme me voy alejando, acá también se va viendo más, ¿no? Se está viendo ya prácticamente todos los países que están alrededor de Perú, ¿no? Y conforme yo me voy acercando, también se va acercando a dónde está posicionado, ¿no? Y ese es justamente un plugin que me va a permitir, ¿no?, integrar a Leaflet, ¿no? Lo que voy a hacer ahora ya es más que nada aspectos visuales, ¿no? Voy a agregar aquí un logo, ¿no? Que en este caso es de geomática ambiental, y voy a poner aquí un título, ¿no? Entonces, yo voy a imprimir primero esto de acá. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, que ya he agregado el logo, ¿no? Si ustedes tienen un logo personal de la empresa, de la institución donde ustedes radican, también pueden agregar el logo, ¿no? Y pueden personalizar muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar aquí un título, ¿no? Y, por ejemplo, ya está el título, ¿no? He puesto, ¿no?, taller con Anthony Barja, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes pueden poner aquí un título de acuerdo a la temática que ustedes están realizando, ¿no? Ya está el gráfico incorporado. Pueden agregar fotografías. Incluso este gráfico de acá, que es estático, lo pueden hacer un gráfico más interactivo para poder visualizar los valores que están dentro de esta cuenca, ¿no? Pueden agregar fotografías, entre otros, ¿no? Pero todas esas configuraciones ya vienen parte, básicamente, de la producción, de cómo se han ido generando todos los tipos de salidas que has tenido a través de todo el análisis que has podido realizar todo con R, ¿no? Para poder guardar o exportar este mapa, vamos a utilizar la función cvguided, ¿no? Que esto básicamente te va a exportar o guardar, ¿no? En este caso, dentro de web, por ejemplo, nosotros ya tenemos el formato HTML y acá están todos, ¿no? Todos los plugins, el jQuery, entre otros que se ha utilizado, ¿no? Para poder imprimir este mapa. Si yo abro este HTML en un navegador cualquiera, se van a dar cuenta que ya está el mapa web como tal, ¿no? Y esto, por ejemplo, ahorita está en local, ¿no? También hay, digamos, la forma de esto poder publicarlo, tener una URL pública y compartirlo con cualquier persona, ¿no? Y esto lo va a poder visualizar a través de su celular o cualquier otro dispositivo, ¿no? Y manteniendo, obviamente, las mismas funcionalidades, ¿no? Las mismas configuración que ahora estamos pudiendo anotar, ¿no? Esto es un poco con la parte web y ya para finalizar nos vamos a ir a la parte del reporte, ¿no? En este caso, la parte del reporte lo vamos a hacer a través de cuarto, ¿ya? Para los que no conocen cuarto, yo voy a abrir aquí una pestaña y voy a poner cuarto. Perdón, es cuarto, ¿ya? Cuarto es un tipo de tecnología. No sé si hay, digamos, ya eso seguramente va en la parte de comentarios quizás o en la parte de dudas, ¿no? Pero ya antes de cuarto había un archivo, digamos, que se construía a través de R, que era el R-Mardown, ¿no? El R-Mardown lo único que nos permitía es básicamente integrar códigos, ¿no? De R para poder tener estos tipos de reportes, ¿no? Reportes que fácilmente se pueden renderizar en formato Word, en formato látex, en PDF o en un formato HTML. Pero, ¿cómo nace este formato Mardown? A través de Mardown, primero. Mardown fue, primero, ¿no? Es un tipo de, digamos, un tipo de lenguaje que nos va a permitir básicamente estructurar un documento a través de una sintaxis muy, 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 muy sencilla, ¿no? Documentos, ¿no? Y esto básicamente te va a poder incorporar también gráficos, tablas, entre otros. De Mardown es lo que nace R-Mardown, solamente que está dirigido para R, ¿no? Entonces, puedes compilar códigos de R dentro de este tipo de tecnología de Mardown. Ahora, ¿cuál es el detalle y por qué nace cuarto? Nace la necesidad de cuarto porque, si bien es cierto, R-Mardown es nativamente para R, pero no muchos utilizan R. Hay personas que están muy especializadas en la parte de Python, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Python tiene su propio notebook, en donde tú puedes también, ¿no?, documentar este tipo de documentaciones y también exportarlo en HTML, en cualquier otro formato, ¿no?, a través de los propios notebooks de Python, pero un poco la filosofía de cuarto era poder integrar distintos tipos de lenguaje de programación en un solo tipo de documento, ¿no? Por eso es que nace cuarto. Cuarto, por ejemplo, está disponible para Python, está disponible para R, para Julia y para Observer, ¿no? Que básicamente puedes incorporar gráficos y puedes hacer todos estos tipos de documentaciones que puedes exportarlo a diferentes tipos de lenguajes de programación, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer un formato en PDF, ¿ya? Podemos exportarlo, recuerden, en HTML, y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a agregar un título, yo le estoy poniendo solamente reportes de valores de precipitación en esta cordillera, pero imaginemos que tú tengas, no sé, hayas hecho un análisis espacial, no sé, de reportes epidemiológicos o reportes de degradación de bosques, entre otras temáticas, ¿no? Puedes cambiarlo y puedes seguir la misma estructura, ¿no? Estoy agregando el logo para que en el reporte me aparece el logo, y lo único que estoy haciendo acá es agregar los códigos, ¿no? De SF para trabajar los datos, ¿no? Leaflet para poder visualizar, y ya estoy leyendo los datos que ya hemos trabajado, que ya hemos descargado, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo una descripción, ¿no? De dónde está ubicado, datos generales del área de estudio, y el mapa de ubicación utilizando, en este caso, la sintaxis de Leaflet, ¿no? Y aquí estoy agregando el gráfico que hemos realizado. Ojo, que ustedes pueden incorporar el código, o si desean solamente pueden cargar ya el gráfico generado. Entonces, yo voy a renderizar esto, ¿ya? Vamos a renderizar, y como les dije, esto está en un formato PDF, ¿no? Entonces, nuestro reporte nos va a salir justamente en un formato PDF, ¿no? Entonces, aquí está nuestro reporte, ¿no? Nuestro reporte ya está en un formato PDF, ¿no? Por ejemplo, ya está el título, ¿no? Acá está el nombre, está la fecha, ¿no? Está el logo, y acá está la descripción del área de estudio, los datos generales, el mapa de ubicación, y el gráfico que hemos generado, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya está en un formato PDF, ¿no? Hay veces siempre nos piden un reporte, entonces este reporte ya está, como dicen, ¿no? Ya está programado, y esto ya se le envía a la persona, ¿no? Y si tenemos una nueva actualización, hacemos nuevamente un renderizado, y posiblemente cambia los valores de precipitación, o los valores que nosotros queremos ir adjuntando en este reporte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtenerlo este en un formato HTML? Renderizamos este mismo reporte a un formato HTML, ¿no? Y acá ya tenemos, ¿no? Y esto ya está en un HTML, ¿no? Por ejemplo, ahí está el mapa, ¿no? El pop-up. El mapa, esto ya, el reporte en un HTML. ¿Qué pasa si yo quiero tenerlo en un formato docs, ¿no? De repente quiero modificar, o hay personas que van a contribuir más al documento que yo estoy realizando, bueno, lo imprimo en un formato Word, y automáticamente ya me sale esto en un formato Word, ¿no? Y esto básicamente ya puedes seguir la edición, ¿no? Puedes modificar, agregar más gráficos o más, ¿no? Pero eso es lo que nos ayuda un poco, ¿no? Poder trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, como se han podido notar, ya tenemos todo este tipo de resultados, ¿no? A través de R, ¿no? Como hemos podido notar, hemos visto un poco de análisis espacial, un poco de poder realizar este tipo de mapas web, y lo más importante, poder realizar estos tipos de reportes, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí quedaría un poco la parte del taller. No sé si hasta aquí tienen preguntas, consultas, dudas, y eso ya lo pueden dejar en la caja de comentarios, y quizás ahí el ingeniero me va un poco a ayudar a responder estas inquietudes. Eso sería por mi parte, ingeniero. No sé si hay consultas. Excelente, Anthony. Como les decía, ¿no? Este es un taller bien... Son dos... Tres temas, ¿no? Casi, por ejemplo, uno es análisis espaciales, que ha realizado con datos vectoriales, y ha utilizado todavía Google Air Engine, ¿no? Y de ahí ha realizado con Typeversi, ¿no? Y después de realizar eso, ha utilizado ya la visualización, ¿no? Para tener una configuración todavía con GIF, ¿no? Y después de eso ha realizado un reporte, ¿no? Un reporte de la información, ¿no? Y justo eso, con Anthony y estamos conversando, este es un tema... Es bastante, ¿no? Es bastante, y acá tenemos que tener bastante conocimiento, ¿no? Y a tener una base de R, ¿no? Yo sé que debe haber varios tipos de preguntas. Todos estos scripts se van a compartirlos, ¿ya? Hay algunas consultas a ver si tienen alguna duda. Yo le estaba hablando a Anthony para realizar un curso más a detalle en estos temas, porque Anthony maneja lo que vendría a ser Google Air Engine, maneja datos espaciales y reportes, ¿no? Y le estaba indicando cómo se tendría que armar un desarrollo para que varios especialistas o profesionales, ¿no? Que aprendan a utilizar esto y realizar un reporte de forma automática con la parte de programación con R, ¿no? Y vamos a hacer un caso de un estudio, ¿no? La mayoría de los profesionales hacemos en campo, utilizamos registro, ¿no? Por eso vamos a utilizar datos de catastro de zona rurales y de esos datos vamos a realizar reportes de, por ejemplo, de pérdida de deforestación, cómo va de todo el año, ¿no? Ya, a ver, hay unas consultas, Anthony, antes de continuar e indicarles algunas. Por ejemplo, me pregunta, me dice gracias, Anthony. Excelente, excelente. Guglia Engy es de pago, me pregunta Miguel. Anthony, a ver. Para responderte más o menos, Anthony, yo utilizo también Guglia Engy. Es una plataforma, ¿ya? No es un software. Es totalmente gratis, Guglia Engy. Solamente tenemos que aprender a procesarlo, la información. Acá, Anthony nos ha demostrado ya con R el gran potencial que tiene, ¿no? Esta plataforma, ¿no? Y ahora incrustado en R, ¿no? Como decía, ¿no? Si tú dominas R, vas a poder sacar más provecho a Google Air Engine, ¿no? Y hacer buenos gráficos, mapas y reportes, ¿no? Richard Hernández me consulta, Anthony, que si puede editarse los reportes de forma normal con APA, con normas APA, ¿no? Ahorita que está el APA 7, ¿no? A ver, Anthony, si estás por ahí, a ver. Ah, sí, ¿se me escucha ahora? Sí, sí, ahora sí. Correcto. Sí, el tema del referenciado y la citación también es posible dentro de cuarto, siempre y cuando tú tengas el archivo VipTex, ¿no? Y si nosotros trabajamos con Sotero o Mendeley, siempre tenemos la opción, ¿no? De poder exportar todas estas citaciones, ¿no? En formato VipTex. Y esto básicamente cargamos aquí a la configuración del Jam que tiene el cuarto. Y simplemente la citación se va a hacer con un simple arroba, ¿no? Un simple arroba y el nombre de la persona y automáticamente sale la citación en el renderizado del PDF. Así es que por eso no hay tanto por qué preocuparse, ¿no? Y lo más interesante, cuando ya tú tienes todas tus citaciones, ¿no? Realizadas en distintas partes del documento, en la parte final te va a salir toda la... O sea, tú pones solamente referencias bibliográficas y pones un simple comando y te va a salir todas las citaciones que tú has ido documentando en la parte inicial de tu documento, en la parte final ya te va a salir toda la referencia, ¿no? Citado, obviamente, en el estilo de APA, ¿no? Con sus links y todo. Eso es lo más fenomenal que también tiene cuarto. Ya es posible, pero... Excelente, Anthony. Hay otro que me pregunta, me dice, para profundizar estos aprendizajes, más adelante se va a realizar niveles de talleres. Justo eso estamos viendo con Anthony, estamos conversando para realizar un curso más a detalle y en vivo, ¿no? Más o menos estos tres módulos. Se le está compartiendo ahí mismo un PDF. A ver, Anthony, si le puedes indagar ese PDF que les he enviado, ¿también la tienes? Sí, a ver, un momento. Ahora lo muestro por pantalla. A ver, aquí está el PDF, ¿no? Sí, se logra ver, ¿no? Sí, sí, Anthony. Ya, bueno, aquí básicamente en... Bueno, hemos estado un poco estructurando, ¿no? El contenido que, por ejemplo, a modo de taller hemos podido visualizar. Pero para poder llegar a este nivel tenemos que pasar, digamos, por algunas sesiones que básicamente hemos ido estructurando, ¿no? Que viene a ser el manejo básico de R, ¿no? Pero, peculiarmente, en algunas cosas se va a tener que profundizar para que tu base en R sea lo más adecuado y puedas adentrarte a todo este tipo de flujo de trabajo que se suele utilizar, ¿no? Cuando hacemos estos tipos de análisis, reportes o visualizaciones, ¿no? Si bien es cierto, les mencionaba un poco sobre el manejo de la estructuración de datos con Tidyverse. Tidyverse es un paquete muy, muy amplio que tiene muchísimas funcionalidades, pero que en este caso, en la estructuración, por lo menos de este temario tentativo, vamos a solamente focalizarnos en las funciones más recurrentes o más usadas, ¿no? Para hacer análisis de datos como tal, ¿no? En este caso, vamos a utilizar también la función pipe, que básicamente nos va a permitir ser un poco más fluente o más pulcro al momento de poder codificar con R, ¿no? Y se van a dar cuenta que el uso del pipe es más sencillo porque te va a ayudar a entender de mejor manera el código que estás realizando dentro de R, ¿no? Y este es algo peculiar porque el pipe, por ejemplo, no existe tanto en Python. Y a veces en Python poder cambiar solamente un determinado nombre o hacer una agrupación y sacar estadísticos, a veces tienes que generar un poquito más de código, a diferencia de utilizar, por ejemplo, pipe con Tidyverse dentro de R, ¿no? Y se van a dar cuenta que al momento de codificar, esto es relativamente entendible y para aquellos usuarios que de repente también están recién iniciando, se van a dar cuenta que el tema de la programación es bien, bien, bien intuitiva utilizando este tipo de sintaxis, ¿no? Una vez que tenemos este un poco de background o un poco de fortaleza teniendo estos conocimientos, ya vamos a poder un poco trabajar y explorar con lo que es los datos espaciales, ¿no? Si nosotros somos usuarios ya de poder haber realizado cualquier tipo de análisis espacial, lectura o haber realizado algún tipo de geoprocesamiento en cualquier software de sistema de información geográfica, se van a dar cuenta que cuando hacemos esto a través de R, también va a ser relativamente sencillo porque los parámetros o la forma de cómo se trabaja es relativamente similar, solo que esta vez lo vamos a hacer a través de códigos, nada más. Y las funciones también son bien intuitivas porque si queremos hacer, ejemplo, una intersección, vamos a utilizar solamente st-intersection. Queremos hacer buffer, st-buffer. Queremos hacer, no sé, una simplificación de geometría, st-simplify. O sea, las funciones son muy intuitivas y se van a dar cuenta que es relativamente accesible poder trabajar, pero siempre y cuando tengamos esa base de por medio dentro de R, ¿no? Entonces, para trabajar con Google Air Engine, si es necesario de que tengan un poco de expertise, por lo menos haber utilizado la plataforma de Air Engine a través de JavaScript, ¿no? Y recuerden que también la documentación de JavaScript, hay bastante documentación y ejemplos que también se puede replicar, ¿no? Entonces, eso es un poco, por la parte del geoprocesamiento, ya la mayoría de usuarios que trabajan en sistemas de información geográfica, ya un poco conocemos de repente sobre el manejo de imágenes satelitales, como cálculos de índices también, ¿no? De vegetación o de agua, entre otros, ¿no? Y lo que vamos a hacer es básicamente, como han podido notar, tener todo este flujo de trabajo para poder trabajar dentro de R y ya no estar, digamos, dependiendo de muchos software, ¿no? Sino todo a través del ecosistema de R. El tema de la visualización, si bien se han podido notar, podemos hacer distintos tipos de visualizaciones en R, ¿no? Entonces, podemos hacer tanto visualizaciones estáticas, interactivas, y en este caso, dinámicas también, ¿no? O a través de la web, ¿no? Podemos también hacer estos tipos de visualizaciones, ¿no? Entonces, para ello, sí o sí nos vamos a focalizar bastante en lo que es Leaflet, porque Leaflet es una librería que es muy utilizada para hacer el tema de lo que es todo el tema de la visualización de mapas webs, ¿no? O aplicaciones o dashboard, entre otros. Pero sí es importante también un poco conocer qué va detrás de ello, ¿no? Por ejemplo, los formatos HTML, CSS, JavaScript, porque, digamos, de repente va a haber algunas cositas que vamos a tener que editar, ¿no? Y eso ya lo vamos a editar nativamente en el formato HTML, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos servicios de mapas webs, ¿no? Montados de repente en un GeoServer, en un MapServer, en un ArcG Server, también podemos incorporar eso a través de nuestro Leaflet, ¿no? Dentro de R, obviamente. Entonces, todo esto va a ser posible gracias a esta parte de la estructuración del curso, ¿no? Donde está básicamente la visualización web, ¿no? Ahí vamos a tocar toda esta parte y toda esta parte del tema de visualización, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo, tenemos imágenes de drones, ¿no? De algunas comunidades que de repente hemos hecho algún tipo de análisis. Todas estas imágenes de drones también se van a poder incorporar en nuestro mapa, ¿no? En nuestro Leaflet, ¿no? Y se puede personalizar así muchísimas cosas más. Y ya para la parte final, les voy a introducir un poco a cuarto, ¿no? Les voy a dar esos pequeños tips necesarios que ustedes deben de saber para poder utilizar cuarto, ¿no? Y cómo podemos estructurar de mejor manera y poder tener estos resultados que hemos podido notar, ¿no? A modo de aplicación, vamos justamente a ver el tema de la pérdida de la cobertura vegetal y el tema de la deforestación en predios rurales, ¿no? Entonces, y esto, obviamente, una vez que ya tú tengas estructurado el script, solamente vas a tener que, digamos, ¿no? Pasa un mes o pasas dos meses, quieres actualizar tu reporte, básicamente vas a tener que darle ejecutar y esto automáticamente se renderiza y ya tienes tu reporte actualizado, ¿no? Que eso es lo más atractivo de esto. Ahora, recuerden que ahorita hemos visto todo el tema de la publicación del mapa web de forma local, pero esto también, dentro del curso, les voy a enseñar los diferentes servicios que existen para poder esto publicarlo a través de una URL pública, ¿no? Cosa que ustedes solamente llegan a compartir el link de esa URL, ya sea a través de WhatsApp, a través de cualquier otro medio, y cualquier persona que logra abrir esa URL puede visualizar todo el tema del mapa, el reporte, entre otras cosas que se ha podido realizar dentro de este curso, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a ver dentro de este temario, ¿no? No sé si, ingeniero, deseas hablar. Excelente, Ángel. Sí, hay una consulta, dice, ¿hay un límite para subir en la web? Por ejemplo, datos vectoriales, raster. Ya, esa es una muy buena pregunta, que eso va muy detrás de estos estándares, de los estándares de los HTML, CSS y JavaScript. Y para esto, no es que exista un límite, sino depende de cómo lo has configurado tu mapa web. Entonces, yo les voy a dar un simple ejemplito, porque no voy a andar mucho a esto, quizás sí lo anden en el curso, pero les voy a dar el ejemplo aquí. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 Anthony, se ve en mi pantalla. Ya, ya, listo. Por ejemplo, yo ahorita estoy abriendo el HTML, ya, que se ha generado, obviamente, con toda la tecnología de R, ya. Y quiero que noten esto de acá. Esto de acá, nada más. Acá van a empezar las coordenadas, ¿correcto? Sí, coordenadas, 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 coordenadas. Listo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se ha generado esto? Esto se ha generado porque recuerden que cuando nosotros trabajamos, ¿no? El tema de todo lo que es visualización web, trabajamos con tres estándares. ¿Cuáles son los tres estándares? HTML, CSS y JavaScript. Entonces, no trabajamos con Sheet File, no trabajamos con Geopackage, no trabajamos con GeoJSON, no trabajamos con TopoJSON o con cualquier otro. No, trabajamos solamente con estos tres estándares. Entonces, el estándar que se suele utilizar en los JavaScript, si bien es cierto, son los JSON, ¿no? Los JSON. Entonces, hay variantes de JSON para trabajar datos espaciales, que es los que lo comentaba, ¿no? El TopoJSON, el GeoJSON, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Toda esa geometría que nosotros tenemos en Sheet File, en Geopackage, se va a transformar en este JSON que están pudiendo visualizar. Entonces, mi gran pregunta es, si solamente en este primer polígono se ha generado toda esta estructura larga, imagínense si ustedes quieren visualizar todos los límites distritales del Perú. Ese archivo HTML va a ser demasiado pesado. Pesado en tal sentido que ni siquiera al momento de visualizar a través de la web, ese mapa web va a estar renderizando, 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 cargando, cargando, y nunca va a aparecer. Va a pasar una hora o dos horas en donde recién va a empezar a aparecer pequeños polígonos y se va a ir renderizando todos los polígonos a nivel distrital. Y eso es una mala práctica, un mal desarrollo por parte del especialista que lo ha realizado, porque esto no se suele hacer. Entonces, para poder subsanar este límite, ya es trabajar con servidores, con servidores de mapas, como es GeoServer, ArchieServer, MapServer, entre otros tipos de servidores. Y la integración de los servers con Leaflet dentro de Erra también es posible, que eso también lo vamos a ver dentro del curso. Pero eso es un poco a responderte a tu pregunta. En realidad, el límite no existe como tal. El límite creo que ya va a depender mucho también del conocimiento y cómo se ha estructurado el mapa web. Entonces, imagínate, si esto está sucediendo con un dato vectorial, imagínate cuando tienes los datos raster. Los datos raster son más pesados. Imagínate tener una información de 2 GB, 3 GB, ¿no? O simplemente polígonos y toda la estructura según HTML. Eso es demasiado pesado y obviamente no se va a poder visualizar. Por eso, el tema del desarrollo de mapas web, esto lo vamos a tocar muy bien aquí en la parte de introducción de Leaflet, porque se tiene que ahondar sobre este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Cómo es que se realiza un mapa web? ¿Qué es lo que sucede detrás? Y cómo vamos a ir subsanando esto de acá, ¿no? Pero eso te podría responder un poco a la pregunta que me acaban de mencionar, ¿no? Sí, Antonio, excelente. Joel Valdivia consulta. Mi duda es la siguiente, dice, ¿es necesario descargar los datos de Google ARNG en local para usarlo en R o también puedo trabajarlo directamente desde Google ARNG sin necesidad de descargarlo? Claro, o sea, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos descargado los datos de precipitación, ¿no? Porque son datos de ya precipitación. Pero imaginemos que estamos trabajando con imagen satelital y queremos trabajar el NDBI. Todo ese proceso del cálculo de NDBI, el proceso de enmascaramiento de nubes, todo, todo eso trabajamos a través de Google ARNG, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de códigos de R, que es prácticamente como si tú estuvieras codificando en el mismo Google ARNG en JavaScript, lo vas realizando, solo que lo estás haciendo en R. Y el producto final, que ya viene a ser el NDBI compuesto, eso sí lo vamos a tener que trabajar en local porque ya es un resultado, no es un resultado que nosotros queremos de repente compartirlo, visualizarlo, ¿no? O posiblemente generar algunas métricas, ¿no? De, no sé, métricas de paisaje, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a trabajar en local. Pero sí, todo el procesamiento de enmascaramiento, tratamiento de imagen, todo eso sí lo vamos a hacer en la plataforma de ARNG, porque obviamente hay funciones más, porque básicamente también lo estás trabajando en cloud, ¿no? O lo estás trabajando en la nube. Entonces, la idea de utilizar Google ARNG no es básicamente bajar tu imagen satelital, y trabajarlo todo en local, sino es trabajarlo todo en cloud y el producto final recién bajarlo a local y hacer todo el tema de la visualización, el tema de los reportes, entre otras cosas. Pero eso sería un poco a la respuesta de la pregunta. Correcto. Hay otra consulta, me dice, la librería que has utilizado, GeoPerú, ¿esto está actualizado los límites, por ejemplo, departamentales, provinciales, digitales, áreas naturales protegidas, con fuentes oficiales de las instituciones? Sí, correcto. Por ejemplo, acá yo voy a poner Get ANP, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. Voy a darle su, digamos, ¿no? Acá está su documentación, y acá me da el link de GeoANP. Si yo le doy clic a este GeoANP, me abre el GeoPortal del ANP. Y obviamente el portal de las áreas naturales protegidas está actualizado porque es el visor, ¿no? O sea, este visor tiene su lapso de actualización. Entonces, lo único que hace el paquete es jalar todas las geometrías que están aquí, pero lo consumimos a través de R, ¿no? Y en cierta manera sí está actualizado. Ahora, de todas maneras, en la documentación de GeoPerú sale ahí también que los límites administrativos están con la fuente oficial de INEI del 2017, ¿no? Posiblemente al año del 2024 haya cambiado, posiblemente, no lo sé, pero sí está con respecto al último censo que ha sido realizado por INEI. Eso es con respecto al GeoPerú. Correcto, Anthony. Hay otra consulta. Dentro de Guliarengi existe un banco gigante de imágenes satelitales. Por ejemplo, ¿puedo usar un base map, los mosaicos de Planet, de NSFI, nivel 1 dentro de la página web? Claro, claro, claro. Ya, eso es lo de bueno también. Bien, digamos, nosotros, ya, hay algo de bueno y algo de malo. Ya, a ver, ¿cuál es lo bueno? Que si bien es cierto, tenemos estas imágenes de PlanScope que fácilmente lo podemos visualizar a través de la web, y esto sí es posible, porque como está disponible en Art Engine, podemos generar o obtener el servicio del mapa que nos está ofreciendo Google Art Engine, y eso lo podemos visualizar en cualquier mapa web o en cualquier dashboard que nosotros podemos consumir, ¿no? Pero, ¿cuál es la limitación? Que la plataforma de Art Engine te da esos tiles o esas teselas de imágenes durante solamente 24 horas, nada más. ¿Qué quiere decir? Que después de esas 24 horas, tu tile que has generado, tu dashboard o tu mapa web, se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tienes que actualizar tu tile para que nuevamente esté disponible durante otro lapso de 24 horas. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente tú estás consumiendo servicios de Google Art Engine. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que tú, imaginemos, ¿no? Tu imagen de PlanScope que tienes de tu área de estudio, no quieres que se desaparezca durante las 24 horas, eso ya tienes que trabajarlo en un servidor de mapas. Ya, una vez que tú tienes eso configurado, precargado, todo con tus estilos, todo en tu servidor de mapas, eso nunca se va a desaparecer en tu leaflet, mientras tanto, siempre y cuando tu servidor esté activo. Nada más. Entonces, cualquier persona que entra a tu URL, tu dashboard o de tu desarrollo que has realizado, siempre va a salir el mapita, ¿no? Tus imágenes de PlanScope o imágenes de drones, entre otros, siempre y cuando tu servidor está activo. Pero, como les digo, de Google Art Engine se puede tener, sí, pero en un lapso de 24 horas, nada más. Porque después de ese lapso de 24 horas, se va. Ahora, ¿hay formas de eso, de mantener eterno? Sí, hay formas de hacerlo, pero eso requiere un poquito de programación un poco más avanzada y por el lado de utilizar el Google Cloud Storage. Que básicamente, cuando nosotros nos registramos en la plataforma de Google Art Engine, nos dan 300 dólares gratuitos para poder utilizar la plataforma y poder utilizar todos estos servicios. Y hay formas de poder configurar. Y ahora, cuando trabajamos con imágenes raster, también hay muchos estándares para poder trabajar por el lado de la web. Uno de ellos es el formato COG, que es el Cloud Optimize GeoTiff. Tienes otros formatos, que en este caso ahora está muy de modo de utilizar los Data Cubes, que también hay una forma de poder configurarlo eso a través de GeoServer. Y existen muchísimos formatos de poder cómo consumir eso. También podemos hacerlo a través de Tiles. ¿Cómo se generan esos Tiles? En QGIS hay herramientas de cómo hacer las particiones de Tiles. En GDAL también hay funciones para generar esos Tiles y almacenar en carpetas. Y luego consumir. Conforme vas haciendo el scroll zoom, se va a ir actualizando tus teselas de imágenes, ya sea de PlanScope, imágenes de drones, entre otros. Pero eso es un poco de lo que te puedo comentar. Como se han dado cuenta, quizás estoy mencionando mucho, muchas cositas. Porque en realidad, cuando ya vemos el tema de las visualizaciones web, a través de la web, ya es un mundo. Porque hay muchas cosas que entran detrás. Así igualito cuando trabajamos en sistema de información geográfica, de repente estamos haciendo un geoprocesamiento con una imagen satelital. Pero ahora nos llega la parte de hacer segmentación de imágenes. Ya, para hacer segmentación de imágenes tenemos que tener una herramienta específica, un procedimiento específico, ¿no? Para poder hacer el tema de segmentación y clasificación de imágenes. Entonces, es igualito por el lado de la web. Cuando queremos ya pasar todo esto, cada tipo de dato tiene su propia peculiaridad. Un dato vectorial tiene su propia forma de almacenar, su propia forma de poner estilos. El dato raster, igualito. Ahora, estándares como tal, existen muchísimos estándares. Pero siempre vamos por el lado del estándar que más se suele utilizar, que es de la Open Geospatial Consortium. Que básicamente nos dan diferentes tipos de estándares para poder consumir la información espacial a través de la web. Y obviamente existen muchísimos. Y eso también, ahondar por cada estándar, también tiene sus propias peculiaridades. Eso es lo que podría un poco comentar al respecto de esa pregunta. Correcto, Anthony. Jesús consulta, él ya tiene un mapa en ArcGIS Pro en formato TIFF de todo un departamento de Loreto. Si puede cargarlo a la web, subirlo mediante NR y para que sea interactivo, ¿no? O puede ser muy pesado. Eso es su consulta. Ya. ¿Cuál es lo de bueno del ecosistema del ArcGIS? Lo que pasa es cuando nosotros trabajamos visualizaciones con el API de ArcGIS, o mejor dicho, con el ecosistema de ArcGIS, ArcGIS ya nos da un servidor, que es el ArcGIS Server, ¿no? Como tal. O dentro del ecosistema, cuando nosotros ya adquirimos una licencia, ya sea de estudiante o de repente la de prueba o si realizamos un pago, ya tenemos un espacio en el servidor para poder un poco realizar este tipo de mapas, ¿no? Ahora, si nosotros queremos esto publicarlo, ¿no? Simplemente en ArcGIS es más sencillo porque hay solamente un par de opciones en donde tú pones que tu URL o tu mapa construido lo puedes publicar y eso es más accesible. Pero ahora, si tú quieres gestionar toda esa parte de la información a través de ArcGIS, existe como tal un paquete que se llama el ArcGIS Layer o el ArcGIS API REST dentro de R, que te permite un poco ver todo ese lado de la gestión. Ahora, en tu caso no va a ser tan pesado, o sea, va a ser sí un poco pesado, pero lo que pasa es que cuando tú subes tu imagen raster al ecosistema del ArcGIS, el ArcGIS lo que va a hacer al momento de consumir tu información, lo va a hacer a través de tiles. Lo que va a hacer tu imagen raster como tal, lo va a tener almacenado, pero eso, el mismo servidor lo va a hacer que consuma tu mapa web a través de tiles. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú vas haciendo Scrum, te vas a dar cuenta que van a ir apareciendo pequeñas cuadrículas y se van a ir actualizando. Va a tener un lapso de tiempo que se va a actualizar, pero eso es básicamente, o sea, no vas a tener ninguna dificultad al momento de publicarlo, pero tu URL sí o sí va a salir propiamente de ArcGIS porque estás dependiendo de ese tipo de servicio que estás optando. No va, puedes configurar la URL sí, pero no es como que vas a tener, no vas a tener esa peculiaría, por ejemplo, de subirlo a cualquier otro servidor, por ejemplo, en GitHub, ¿no? El GitHub Page o el GitLab Page, entre otros tipos de servidores para poder configurar, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que te podría comentar con respecto al uso de tu ArcGIS, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro de ArcGIS existe una librería que se llama el Leaflet JavaScript para ArcGIS, ¿no? Entonces, este tipo de librería sí, ¿no? Lo único que te va a hacer es igual, maquetar tu estructura de HTML, ¿no? Generar toda tu maquetación en Leaflet, pero estás consumiendo también los servicios de ArcGIS porque ese es un API especialmente para poder integrar los servicios de ArcGIS, ¿no? Pero eso sí lo trabajas netamente con JavaScript, pero lo de bueno es que existe aquí en R un Leaflet ESRI, ¿ya? Este paquete Leaflet ESRI te permite hacer eso también, estructurar, maquetar. Puedes consumir los servicios de, por ejemplo, de tu ArcGIS server, ¿no? Con el Leaflet, así como hemos podido visualizar en nuestro mapa web que hemos realizado acá, podemos consumir toda esta configuración a través de este paquete y a través de tu servidor de ArcGIS, ¿no? Y eso es algo bueno porque también puedes hacerlo a través de R. Pero eso es un poco, sí, 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 hay muchas cositas ahí dentro del Leaflet que se puede hacer, ¿no? Con respecto a lo que vendría como... Acá, Anthony. La última consulta es, ¿en el curso van a desarrollar, por ejemplo, crear dashboard? En realidad, vamos a mencionar un poco sobre los dashboards, pero no tanto hacerlo, porque creo que para poder desarrollar el dashboard, primero tenemos que tener conocimiento sobre la primera parte, ¿no? Que es el tema de la visualización web. Si no entendemos todo lo que es la estructura que les vengo explicando, si nos vamos de frente a dashboard, muchas personas posiblemente no me van a lograr entender mucho, ¿no? Entonces, la idea es ir por partes, ¿no? Porque la creación de dashboard ya no va con una simple visualización. La creación de dashboard ya va con la parte de la inter... O sea, la parte interactiva que tiene el usuario. ¿A qué me refiero? Imaginemos, ¿no? Nosotros tenemos un dashboard en donde tenemos los departamentos. Allá, yo quiero irme al departamento de Ayacucho, y automáticamente en el mapa se va a hacer un zoom a la parte de Ayacucho. Ya, quiero que me visualices la precipitación. Va a salir un gráfico de precipitación. Quiero ahora que te vayas a Purimac. Nuevamente, el mapa se desplaza, se va a Purimac. Quiero que me visualices el NDVI. Va a aparecer el NDVI. Ya, para hacer esa interactividad, ya va una programación detrás. Ya no solamente hacer visualización. Ya tú tienes que programar y decirle, ¿sabes qué? Cuando el usuario haga clic acá, quiero que hagas esto. Cuando hace clic, activa este botón, quiero que haga esta otra cosa. Pero ahí ya tienes que tener base, tanto programando en R, teniendo manejo en el tema de los servidores que les comento, y saber programar un poco en JavaScript. Porque el tema de programación en R va un poco similar a lo que vendría a ser a lo de JavaScript. Entonces, eso es un poco de lo que les podría comentar. El maquetado y todo eso del dashboard, quizás sí lo toquemos en el curso, a modo ya de, para finalizar. Pero sí, el tema de la construcción de un dashboard sí involucra, digamos, hacerlo en una sesión más aparte. Porque hay muchísimas cosas que tocar, obviamente, en el desarrollo de este tipo de cosas. Sí, excelente, Anthony. Sí, hay una gran cantidad de consultas también que hay en las partes. Por ejemplo, estos módulos que hemos venido armando con Anthony es bastante amplio. Por eso, Anthony ya se va a explayar más dentro del curso ya interactivo. Vamos a hablar sobre la parte del curso que se va a dar. Y vamos a dar una promoción a los que están ahorita activos. Les he enviado un registro para las personas que van a querer realizar este curso. Se les va a dar un descuento adicional a lo que se va a indicar al 50%. El curso normal va a estar 200 soles, ¿ya? El 50% sería 100 soles y a los 20 primeros que se van a registrar va a ser 50 soles, ¿ya? Entonces, van a tener ese registro para que se guarde un cupo, ¿no? Van a poder cancelar hasta el curso. Ahí tenemos la descripción del PDF. Se va a realizar el día 14, 14, 15 y 16 de junio, ¿ya? Entonces, va a ser interactivo este proceso de cero. Desde la instalación de las librerías, las características de la parte teórica, cómo armar la página web, ¿no? Y qué información se puede subir los rasters, ¿no? Los rasters, los vectores. Y de ahí la finalidad es realizar un reporte, ¿no? Con cuarto, ¿no? Entonces, va a estar muy interactivo el curso a desarrollarse, ¿no? Ya, a ver si tienen alguna consulta. Acá les voy pasando la información del PDF y cualquier consulta pueden hacer al grupo de... Tenemos un grupo de WhatsApp donde va a estar interactivo. Y cuando se hacen el registro del curso, van a tener ya oficialmente un grupo de WhatsApp donde se va a enviar toda la información a bordo del tema, ¿no? ¿Quién va a dictar es Anthony? Todo el curso, el taller lo va a dictar a Anthony. Ya. Entonces, nos vemos en el taller y cualquier consulta, dudas, estamos para responderles. Más bien, agradecer a Anthony por estas explicaciones que ha tenido su tiempo de indagar tres temas muy fundamentales para cualquier profesional, indagar en estos análisis, visualización web y reporte, ¿no? Gracias, Anthony. Y nos vemos en el curso ya, el día 14, 15 y 16 de junio. Listo. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias a todos también. Gracias. 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 Gracias.